Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Me ha sorprendido ver este artículo que tenéis ahí en community con esta gráfica que es del MetaWatch. Ahí pone hasta el 4 de marzo 2023, entiendo que se equivocaron que es de 2024, no tenía sentido 2023. En el vídeo comentan algunas cosas. Si veis la tabla, ellos están muy contentos de que va del 45% al 56. Ya casi está todo dentro de los márgenes que queremos que es 45-55, pero realmente hay trampas. De hecho hay cosas como Cruel Evois, perdón Cruel Evois, no, Splitted, que no sé dónde está ahí ahora mismo. Pero bueno, Splitted, no sé por dónde andan por ahí. Bueno, Splitted había una cosa que decían que quedaba así un poco rara. Y es que decían que es un ejército que lo juega gente especialista y tal. Y que estaban viendo un poco a ver cómo iban a intentar nivelarlo, que estaba por debajo de la media, lo que debería. Estaban viendo a ver qué hacían con ellos. A ver, en parte ellos saben que tienen la culpa porque llevan no sé cuántos Battle Scrolls en los que no tocan nada. Por otra parte también, y ya saliendo del tema de Bon Splitted, hablan de que hay ejércitos en los que a veces puede ser un problema. Es decir, una unidad, porque están hablando bastante de que quieren en el siguiente Battle Scroll hacer más balance interno. ¿Qué veremos? Porque el siguiente Battle Scroll presumiblemente va a ser en cuarta edición. O por lo menos decir, que no va a haber más hasta junio o julio. Entonces, a ver cómo hacen eso. Porque si sacas unas misiones nuevas, mapas nuevos, reglas nuevas, sabéis que eso se descontrola. De hecho, por ejemplo, cuando entró tercera edición, Cala Aron, por ejemplo, que era un ejército top, pasó a ser pues ahí de mitad, mitad, mitad para abajo. Es decir, veo una bajada muy importante por el cambio de reglas. Seraphon, por ejemplo, sí que se adaptó mejor. Otros ejércitos como Gigantes, por ejemplo, subió como la espuma. Es decir, hubo cambios muy grandes, a pesar de que, bueno, no recuerdo los cambios de puntos que hubo, que en general hubo subidas para casi todos los ejércitos para que hubiera menos miniaturas en mesa. Se hizo todo mucho más caro en general. Pero bueno, a lo que iba, no sé muy bien cómo quieren hacer. Es decir, cuando hay un cambio de reglas o cambio de edición, normalmente hay unos cambios muy grandes y hay que esperar un tiempo a que se vea cómo los ejércitos pues se adaptan. Así que esos tres, cuatro primeros meses hasta que salga ese primer battle scroll, después ya de que salga la edición, pues ahí veremos resultados o veremos cambios interesantes. El primero va a ser para intentar rebalancear. Y aquí lo que hablaban es que en el siguiente, por lo que quieren hacer es que unidades que no se ven mucho, se empiecen a ver. Es decir, también, pues que claro, no es lo mismo un battleton con pocas unidades, donde si, imagínate, tienes 20 unidades y hay 5 unidades que no se utilizan. Bueno, le tocara a lo mejor una o dos y para ellos ya estaría lo correcto. Con que un 60% de libros se juegue, pues ya estaría. El problema es un tomo que vemos Stormcast, Softlight y decían otro más. No me acuerdo cuál era el otro que he citado. Bueno, bueno, que había tres libros que son bastante extensos y claro, lo que querían es que se jugaran las unidades. Por lo tanto, hay cosas que no se están jugando y querían hacer que se jugaran. Pero también decían que si de repente, y creo que es un poco el caso de, bueno, Splitted y lo que comentáramos en anteriores vídeos sobre idonez, que podrían hacer una bajada un poco más brusca y sin embargo no, van ahí a los pocos. Quita 10 puntos o quito 10 puntos o tal. Y decían que, claro, que hay unidades que son, es decir, que pueden ser espameables dentro del ejército y que si tienen, a lo mejor, metes una bajada muy drástica, pues la gente dice, pues ahora mismo ya es tan eficiente que la empezamos a meter seguido. Y se vuelve una unidad extremadamente buena por la bajada de puntos, porque fue muy grande, y se spamea. Entonces, eso dicen que eso no es lo que busca. También, pues bueno, hay otras cosas que dicen, pues como que Fear Slayer tiene mucho balance interno y cosas así, que bueno, es un poco bastante cuestionable, porque claro, una cosa es que tú en los torneos, pues veas cosas así variadas y tal, pero luego, claro, es decir, una cosa es que en los torneos, incluso, imagínate, pensad en cualquier facción, que tienes una unidad que se spamea y que las listas que llevan esas unidades, que llevan spameada, quedan mal. Pues sí, a lo mejor dices, pues te cuesta dentro de la media el uso de la unidad, porque se usa bastante, pero claro, si tampoco es competitiva, tampoco es buena, pues hay un problema ahí. Entonces, bueno, hay que compensar unas cosas con las otras. Y lo dicho, en libros grandes como Storkas nunca va a haber una que es una, por así decirlo, un buen equilibrio, porque siempre, si uno retributo, son mejores que unos decimators, pues se van a jugar los retributos, no se van a jugar los decimators. Al final, es un poco hacer matemáticas y ver el tema de los roles. Como no son tan distintos, por mucho que uno se considere que es anti-horda y tal, pero la diferencia que tienen entre ellos no es tan grande y al final lo que valoras es cuánta gente está tirando horda, cuánta gente no tira horda. Pues me interesa más este que el otro, porque no hay tanta diferencia en lo que es el daño, pero si es un poquito mejor, ahí me viene un poquito mejor contra la mayoría de listas, pues un poquito mejor, pues me llevo esto. Y al final los demás quedan sin usar. Más o menos suele pasar eso. Si tienes un Battletomb más pequeño, normalmente no tienes los roles tan parejos, no hay tantas unidades con roles tan parejos y no tienes ese problema. Por lo menos es un problema menor. Pero bueno, lo dicho, que querían hacer más balance interno cuando la última vez dijeran que no era lo que estaban buscando, sino que buscaban nivelar. Entonces, bueno, lo que veis aquí también comentaban, por ejemplo, decidió Sigmar, decían que estaban bajando y que creían que iba a bajar todavía más o que era presumiblemente que iban a seguir bajando, con lo cual es lo más probable. Aquí supongo que la fecha para arriba la pusieron porque decidió Sigmar. Desde que salió el tomo, pues pegó su vida en referencia al anterior MetaWatch, pero ahora pues está subiendo, pero realmente el ejército está bajando. O si ahora que está bajando, bueno, los nerfeos, si dicen que seguramente bajé más, comentaban también que el problema era el tema de las tres rondas, que en torneos a tres rondas eran bastante predominantes, o sea, que tenían unos ventajos muy altos, pero que luego en los de cinco pues estaban teniendo más problemas para alcanzar los podios. Supongo que luego que comentamos a veces de que también un ejército, pues como gigante durante mucho tiempo, a lo mejor ya no es el caso, durante mucho tiempo, pues también estuvieron ahí que hacía mucho 3-2, tenía un porcentaje alto de victorias, pero no, ni siquiera, o sea, prácticamente no hacían ni 4-1, estoy hablando ya, os digo, hace tiempo, a lo mejor hace dos años o así. Después de que tuvieran la época tan buena, pegaron una bajada muy grande, pues un poco así. Y hay otros ejércitos que hacen lo mismo, que le pasa igual, hace muy bien, estamos hablando de individuales, claro, por equipos, ya sabéis que es diferente, como buscas realmente ser bueno contra ciertos ejércitos, pues ahí eso un poco lo puedes paliar. Flesh Eater, pues dicen que les parece muy bien, que está muy bien, que es un ejército nuevo y que está funcionando bien, con lo cual, pues bien que siga ahí. Igualmente, tendrán ahí un poco la caballería, pues un poco vigilada. Y bueno, luego veréis cosas como Lumines, por ejemplo, que ahora lo veis aquí arriba, y realmente, pues en general, tampoco está consiguiendo buenos resultados en los torneos, por lo menos queda en la parte de arriba. Es un poco lo que comentábamos antes, lo mismo. Y bueno, nada, poco más que aumentar. Luego, hay ejércitos que están bajando por los nerfeos, Skamen también dicen que se empezó a jugar listas, que buenos jugadores empezaron a sacar listas especializadas, distintas, tal, que sacaron rendimiento y que ahora está subiendo. Y bueno, poco más, comentaba así, no me acuerdo si comentaba alguna cosa más, de algún ejercicio así en concreto. Pero bueno, lo dicho, que seguramente no vaya a haber unos bufos demasiado grandes, por lo dicho, de que, sobre todo, me pensaba en BonneSplitted. Si a BonneSplitted de repente le pegas una bajada de 30 puntos a todas las unidades, por decir algo, 20 puntos a todas las unidades, pues a lo mejor dicen, bueno, ahora en la lista nos caben 260 puntos más, meto dos unidades más. Esa es la solución. Pues veremos, hay ejércitos que sí que fue la solución para que subieran, es decir, más masa de unidades en mesa, más unidades, pero no todas las soluciones, no todas te sirven para esto. Y el problema también, que si de repente haces eso, como pasaba con los, por ejemplo, BonneSplitted tuvo aquella lista, que, como se llama, los salvajes, estos que llevan dos agarrando un pincho enorme, un alance enorme. Pues eso también, tuvieron una subida de 20, como 20, 30 puntos, y se dejaron de usar. ¿Por qué? Porque antes de ser nerfeados, era una unidad muy eficiente, era una unidad MSU con un buen daño para lo que costaba. Entonces, pues bueno, los fameabas y llevabas una lista prácticamente con ellos, un par de héroes y ya está. Ahora, pues bueno, también estamos en otro Jeneres, es otra forma de jugar, le faltan otras cosas. Entonces, pues bueno, sin más. Y lo último ahí, que el corne, el corne que está aquí arriba, que le parece como igual, pero dicen que es un ejército que está también así bajo lupa, pues está fuerte, al igual que ellos y Arcas, los dos que lo estaban vigilando, para ver cómo iban, porque esperaban que son ejércitos fuertes, que están haciendo bien torneos, y bueno, ver un poco, ver cómo termina la cosa. Y nada, también hablaban de los de abajo, como es Slaves, Stormcast, Silvaned, que eran ejércitos que tienen una masa de jugadores muy grande, y que eso también hace que el nivel de los jugadores sea más dispar, es decir, haya tantos jugadores que tienen un nivel bajo, como jugadores que tienen un nivel alto. Y eso hace que los datos también sean un poco distintos a los otros ejércitos que se juegan menos, que pueden ser jugados, a lo mejor por jugadores muy buenos, o un poco de cada. Entonces, un poco más variable. Y bueno, nada más, era para comentar un poco lo que decía en el vídeo, que nos traen aquí en el artículo, y nada, como siempre, estos datos hay que cogerlos muy con pinzas, porque realmente no representan lo que es el medio actual, lo que sea en parte. Vemos aquí cosas que no son así, y claro, está bien cogido justo después de los cambios, por lo cual, está todo así un poco más raro de lo que debería. Pero bueno, nada más, comentar esto, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!